Bienvenidos, listo, Jaforales, Sociedad, San Luis, Fulial, San Juan de Viraflores Bienvenidos, listo, Jaforales, Sociedad, San Luis, Fulial, San Juan de Viraflores Bienvenidos, listo, Jaforales, Sociedad, San Luis, Fulial, San Juan de Viraflores Bienvenidos, Jaforales, San Luis, Fulial, San Luis, Fulial, San Juan de Viraflores Y los de la zona urbana, mencionan, ¿dónde están? Manitas arriba, ahí está, zona urbana Y a la alcaldesa nos van a decir, el saludo que hace llegar la comunidad de vecinos de la zona urbana Deseándole los mejores éxitos en su gestión Y el saludo a todo el Instituto por su universidad Esquema 300 de agua de la rinconada Saludos a los vecinos de la nueva rinconada Saludos a los vecinos de la vida 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 Desde el fondo del rato, por mí. Caporales, Sociedad San Luis. Los aplausos de efectivo. Extraordinaria participación. Extraordinaria participación.